Continúa la campaña internacional de culpar a Correa. Oiga, de verdad, ya no hay vergüenza. La señora que vemos en pantalla, ella es congresista en los Estados Unidos. Está haciendo una especie de cruzada, intentando decir en el exterior la génesis del problema. ¿Y cuál es la génesis del problema? Rafael Correa. Porque Rafael Correa está en todos lados. Rafael Correa es omnipresente. Oiga, esto es increíble. Creanlo que tengo que verlo, tengo que verlo para creerlo. Y tengo que mostrárselos a ustedes para que lo crean. Porque mientras pasa esto en el país, se declara estado de guerra, queremos luchar contra estas bandas reales, no chichigueros, pero que vamos a dejar que pase el tiempo. Internacionalmente se amplifica, y obviamente acá en los medios nacionales es maravilloso, el tema de que congresistas en Estados Unidos analizan la realidad del país y han llegado a una conclusión. El culpable de todo esto es Rafael Correa. Que alguien les diga que toda esa campaña negativa, lo único que ha hecho es darle votos a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Por favor que alguien les diga, ¿saben por qué me doy cuenta que la información es tan vaga? Porque en la entrevista hablan del proceso de pacificación de las pandillas en la época de Correa cuando se habló con los Latin King y los nietas. Oiga, un tema de hace literalmente 20 años casi ya, 20 años, que logró precisamente pacificar un hecho que se estaba desbordando y que tienes que agarrarlo desde el principio y que para ellos es la consecuencia de que hoy tengan los grupos delincuenciales. Señores, y hablan todavía, ya les voy a hacer escuchar. Alberto, ¿cómo estás? Los detenidos van a la cárcel a reagruparse y a reabastecerse. Por supuesto, le están dando más gente. Todos los terroristas, que llaman ellos los 300 que han capturado a ellos, van, los meten a la cárcel y en la cárcel están robusteciéndose los grupos. Porque si no eres de una banda, te haces de una banda. Tú eres de los tiguerones ahora, ñañito, te jodiste. Y son los primeritos que los mandan a morir. Bueno, pónganme las palabras de la señora porque esto es impresentable. Impresentable porque tenemos tantos problemas y solo quieren anclar a un solo personaje por evitar que regrese el poder. Lo que no se dan cuenta es que sigue siendo poder. Sigue siendo... No, es que Nelson, la idea es evitar que sea presidente cualquiera de la Revolución Ciudadana. Bueno, si ese es el mega plan de un cierto grupo, me da mucha pena. Pero sí, es el plan de mucha gente. La ministra de Gobierno del Ecuador en las últimas horas encendió una polémica diciendo que Rafael Correa es culpable de lo que está sucediendo. Dice que cuando legalizó a bandas criminales como los Latin King y otros de los que ya en el decreto presidencial del presidente Novaya ya son consideradas organizaciones terroristas, en ese momento le entregó a los criminales el país. ¿Usted cree que Rafael Correa tiene responsabilidad de lo que sucede? Bueno, sí, porque Correa estuvo una serie de años donde las cárceles de Ecuador se convirtieron en los cuarteles generales de estas gangas, de esta mafia. Las cárceles en este momento son los cuarteles generales, son los centros de distribución de drogas, las cárceles en Ecuador. Y ahí es donde comienza todo este problema, ¿no? Empieza en la cárcel. Rafael Correa, que es de corte socialista, nunca penalizó a estos señores mafiosos. Al contrario, los trataba como si fueran los Boy Scouts. No, no acaba de decir hace una entrevista de que ellos eran... ¿Qué es lo que eran? Mandillos. Miembros de la sociedad civil. Es una locura. Correa, gracias a Dios que los ecuatorianos lograron escaparse de esa crápula que es el socialismo. Gracias a Dios. Y ahora están pagando las consecuencias de la salida. Le deseamos lo mejor a Novoa. Lazo primero, ahora Novoa, pero... Lazo se fue por ineptos. Pero el efecto queda. El efecto del socialismo. Que todo esto viene de manos de los regímenes neomarxistas. Vea, siempre me va a fastidiar ese tema del socialismo. Yo soy mejor porque soy socialista. Eres tú el cuco porque eres de la derecha neoliberal. No, tú eres el cuco porque te gusta Fidel Castro. Oh, tienes una foto de Che Guevara. Qué odio, que te detesto. Siempre voy a estar en contra de aquello. J. Davies, saludos. Siempre, siempre. Creo que eso nos ha hecho muchísimo daño. Y aquí la señora ahonda muchísimo más en ese tema. Hay una desinformación brutal de un hecho ocurrido hace... No sé, sácale... Fue en el 2006, la pacificación. 2006, 2007, no me acuerdo. Pero literal ya más de 12, 13 años, 15 años, no sé. Lo que ocurría en esa época, que yo sí la recuerdo, principalmente en Guayaquil, era el problema de las pandillas. Cada vez que se encontraban estas pandillas, era puñete, limpio, hermano, bala, piedra. Y era que tú no podías pasar porque es territorio de los nietas, territorio de los latinquín, en pandillas. Obviamente, drogas, ¿verdad? Y a veces, robos. Tú tienes dos cosas para afrontar este tipo de situaciones. Y el gobierno de Rafael Correa paró, paró con la pacificación. Vaya y pregunte a Colombia cuántas veces no quiso pacificar desde el principio y llega un punto en donde ya no puedes. Con la pacificación, Nieta se desapareció, los latinquín desaparecieron, pero no en su totalidad porque no todos querían reinsertarse. Sepan ustedes que las estrategias en Colombia para tratar de eliminar a la guerrilla van por ahí. Nunca se pudo con el tema de la guerra, que luego tenían que ir a la pacificación y, en algunos casos, la inserción de miembros de la guerrilla, precisamente porque la sociedad no quiere pagar las consecuencias y solamente quieren vivir. El estado de guerra de ahora que vivimos, si no tiene un resultado real, recién vamos dos días, la gente se va a cansar y va a pasar lo que pasó en Colombia. Entonces, ¿qué te dice la gente luego? Hermano, queremos paz. Y si la paz no fue con la guerra y si la paz no fue con las balas, tienen que ir con el diálogo. Y se hizo en Colombia y así, y aún así no se pudo, porque las FARC continúa en disidencia de algunos miembros que no quieren y que muchos accedieron. Eso se hizo hace años. Están hablando de un tema que fue hace años. Lo más raro es que la señora cogresista dice, Primero déjeme leer, Rafael Adrade, yo sí quiero que vengan los gringos porque así se acabará el narcotráfico, según. No, no. Vea, eso no se va a terminar nunca. Métanse en la cabeza esto. Ni Estados Unidos ha podido combatir eso. Nunca se va a acabar el narcotráfico. Nunca, nunca. Lo que tú puedes hacer es inteligentemente crear estrategias para que la población no pague los platos rotos. Porque no va a terminar. Mataron a Escobar. Nunca. Lo que tiene que hacer un gobierno, un Estado, es trazar líneas de acción para que la sociedad civil no pague las consecuencias. Que es lo que no queremos que ocurra, ¿no? Bueno, asumamos que la senadora, dice Néstor Villegas, está en lo correcto sobre el social Correa. ¿Por qué no cuestiona la inacción del capitalismo del Aso? Él no arregló nada. Eso es lo que me fastidia. Porque dice la señora congresista, en la época de Correa las cárceles fueron el búnker. Señores, en la época de Correa las cárceles eran cárceles de rehabilitación social. Empieza la degradación, porque la gente cree que Correa estuvo de presidente ayer. Correa ya no es presidente desde el 2017. Pero si de chiste en chiste ya mismo ajusta 10 años Correa de estar fuera del poder. 10 años fuera del poder. 10 años gobernando. En la época de Correa las cárceles eran rehabilitación social. Incluso llegó a ser hasta ejemplo en el mundo. Obviamente va a existir, es que siempre va a haber. Es que, ¿acaso ustedes creen que Correa hizo cero muertes violentas? No. Pero tuvo dos, tres puntos. Que era magnífico. Hoy tenemos, creo que 60 muertes violentas por cada 100 mil. Eso es grave. Empieza el relajo cuando se va el régimen socialista. Oiga, es que esto es impresentable. O sea, a mí me vale tres atados, sinceramente. O sea, pero si a mí no boa con su sistema, me asegura paz, ojalá que lo haga. Pero en esa época se va el socialismo, llega Moreno que cambia de rumbo y se desbarata porque se despreocupan del funcionamiento de las cárceles, como debe ser el sistema judicial y de justicia y carcelario. Pero empiezan a hacer reducciones, no empieza a haber plata, empiezan a haber huecos, empiezan a haber falencias y el Estado se olvida. No se hace nada por reactivar la economía y es caldo de cultivo. Además, súmele la pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia esto, después de la pandemia nunca hubo un plan claro para retomar la productividad y la gente salió despavorida y los criminales también. Súmele también el hecho de que en Colombia se cerró un poco el tema y buscaron otras líneas de acción. Oiga, pero más allá de eso, más allá de eso, ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos trayendo a colación a una persona que ya no está en el poder? ¿Qué sacamos? No, lo que pasa es que la consigna es que la gente se dé cuenta y no vote. Ay, Dios mío lindo. Ya el propio Rafael Correa ha dicho, ya, voten por topic. O voten, pues no voten. Porque, dijo, yo le pregunté, no podemos ser magos. Ni tampoco coger la mano de la gente. Se acabó.